Trucos fáciles para hombres lentos. Vamos a hacer el tapón, mete la mano y comprueba que está el tapón, ¿está el tapón? Seguro, palpa bien, búscalo, ¿está? ¿No te lo digo? Venga, mete la mano tú. ¿Está el tapón? ¿Seguro que está? Sí. Otra mano, bien, a la madre o a la madre o a la madre, a ver, mete la mano. Ahí, ahí Juan, ahí Juan, lo tengo el tapón, te pruebo, te pruebo el tapón, ¿está? Tengo el tapón, ¿está? Tengo el tapón, ¿está? Mira, hago así, cojo el tapón, lo lanzo, le sufro y el tapón les apaguezó. ¿Dónde está el tapón? ¿Dónde está el tapón? Nadie, sí que es más, ¿eh? Mira, por el mismo camino se ha ido, por el mismo camino va a volver, y ahora, ya lo estoy llamando. Vete la mano, voy a hacer la hermana. Busca el tapón, búscalo, ¿está el tapón? ¿Usted está? Tu que el tapón. ¿Dónde llega esta? ¿Busca el tapón? ¿Está? Tú, mira, busca el tapón. A ver, que te la toque, Juan, a ver, tú la tienes, a ver. ¿Es el tapón? No, no. Mira. Hago así, lo llamo. Vuelve el tapón. Mirá, Aibora, dá la vuelta. Este es marmón, ¿no? No, parece marmón. No, no, no. ¡Gracias!